Me agradezco por la oportunidad y va a ver que el cuento de abril no lo vamos a defraudar. Adelante, Marco, que quiere usted hacerle un saludo a la prensa mexicana. Sí, claro, claro, pues más que nada un saludo para toda la gente y un agradecimiento por estar siguiendo tan de cerca esta pelea y pues aquí estamos echándole ganas. Muy bien, pues a ver si alguien de los presentes quiere hacerle una pregunta. ¿Dónde estás, Marco? Don José, esto es el negocio del local. Por favor, primero, este... ¿En dónde está, perdón? No, hay que hacer primero el nombre, el diario que representan y luego la pregunta para que él sepa a quién le habla. Don José, Héctor Islas de Boxeo de Knockout. Acá. Acá, acá, acá. Don José, Héctor Islas de Boxeo de Knockout. Bueno, sabemos de la pegada de Marco Antonio y de la capacidad que ya tiene Julio. Espero una pelea explosiva y si quiere ganar por Knockout, ¿en qué round le gustaría ganarle a Julio César Chávez después de todo lo que se han dicho? ¿Escuchó, Marco Antonio? Sí, 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 escuché. Mire, pues, antes que nada, pues quiero decir que guardo un buen respeto por los Chávez y me gustaría mucho, claro, acabar la pelea por Knockout porque... que sabemos que solamente hay esa salida para poderle ganar Julio, sabemos que es un muchacho joven rápido y, bueno, tenemos que buscar en lo que ha dado desde el primer round, pero, bueno, considero que tiene la fortaleza como para aguantar bastante round y yo creo que después del sexto septiembre, yo creo que va a ser mi pelea. De este lado, ¿alguien más? Jorge Mille de Televisa Deportes. ¿Loyor? ¿Mancatorio? Sí, hola. ¿Lo escuchó? Sí, 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 Jorge Mille, saludos. Adelante. Saludos, veneno. A todos esos expertos, que se dicen expertos, que te ven como víctima para la pelea contra Chávez Jr., ¿qué les puedes decir? No, no, pues, nada, mis respetos, mis respetos para toda esa gente y, pues, decirles que, pues, que me conoce ya de tiempo atrás, sabe que yo puedo dar sorpresas, sorpresas dentro del boxeo, como ya las hemos dado en algunas ocasiones, y yo creo que no den de confiarse, de confiarse para nada, porque con eso el Chávez va a estar sentado en un barril de pólvora y esa es nuestra idea. Yo creo que nos preparamos a conciencia desde, se puede decir que el público estuvimos ayudándole a Miguel Ángel Cotto y yo creo que desde entonces nosotros sabíamos que podíamos tener esta oportunidad y nos hemos cuidado tanto física como en la dieta y en lo mental. Yo creo que vamos a ir al 100% y podemos darnos sorpresa. Carlos Guzmán, de Enfoque, Radio Mil, Veneno, antes que todo, buenas tardes. Hablábamos contigo el fin de semana, decías que el 8 te gustaba para el knockout, por ahí dijiste ahorita que el 7, definitivamente será knockout, ¿no? Mira, yo considero que sí, yo no hablo específicamente de un round, creo que no, yo digo que después del 6-7 será mi pelea, porque es como que estoy acostumbrado a apretar después de esos rounds, no estoy asegurando cuál round sería, pero sí me gustaría que fuera después del 7. Creo que los dos chávezes son mucho escogos, son mucho joven, con mucha capacidad, mucha fortaleza y bueno, no estoy tratando victoria, simplemente estoy tratando de tener la mentalidad 100% positiva. Gracias. Marco, Erika Montoya, de Milenio. Bueno, en relación a tu última pelea de campeonato mundial, ¿qué adaptaciones hiciste ahora para tu entrenamiento? Bueno, creo que hubo muchos cambios, principalmente con el entrenador, con el preparador físico, con el motorólogo, yo creo que nosotros estamos cometiendo muchos errores, que gracias a Dios la vida nos da una segunda oportunidad, de ir por otro título mundial y de poder asimilar todos esos errores, todas esas enseñanzas que nos ha dado el boxeo. Ya las 59 peleas yo creo que hemos aprendido bastante y ahora para esta preparación yo creo que estamos haciendo lo correcto. Tuvimos a los sparrings correctos, tuvimos la preparación, nos fuimos a Temuaya dos semanas y media a la altura, que consideramos que está bien, porque anteriormente nos pasábamos hasta tres meses ahí a la altura y yo creo que nos cansábamos de más, nos preparábamos exageradamente y cometíamos muchos errores. Yo creo que ahora llevamos una muy buena preparación. Gracias. Juan Manuel Vázquez de La Jornada. Veneno, dijiste que para ganarle a Julio César el knockout es la única salida y que no piensas dejarle la decisión a los jueces. ¿Esto es porque te estás enfrentando al campeón del mundo o porque el campeón del mundo además se apellida Chávez? Yo creo que son muchos puntos, son muchos puntos. Voy a ser sincero, no me gusta quedarme con las cosas. Creo que vamos a tener tanto la empresa como la televisora, como el favoritivo, como el apellido. Entonces yo creo que son muchos puntos que tenemos que sacar adelante. Yo creo que cualquiera de esos cuatro o cinco puntos que tenemos en contra nos puede perjudicar. Entonces yo creo que lo más congruente es si puede noquear. Y como siempre lo he dicho, noquear o ser noqueado, ¿no? Pero yo creo que es la única salida que tenemos.